LAS PRINCESAS DE DISNEY LES RINDIERON HOMENAJE A SELENA LA REINA DEL TEX MES, ESTO FUE OBRA DE UN ILUSTRADOR DE LA REVISTA COSMOPOLITAN QUE TRANSFORMÓ A CADA UNA DE LAS PRINCESAS EN DIFERENTES LOOKS DE SELENA, ASÍ, INCLUYENDO DE FOTOS Y RECUERDOS, MUCHOS QUE ELLA DEFINITIVAMENTE USÓ A TRAVÉS DE LOS AÑOS, Y ES ALGO MUY BONITO, ESTE HOMENAJE DE UNAS MUÑEQUITAS A UNA MUÑECA QUE AÚN RECORDAMOS CON MUCHO CARIÑO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRECENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN. ES dictate